Encuentro a ti, alegre estoy, con todo tu amor, tu gloria es el Señor. En tu presencia, mis dancias no brillan más, cada color a ti la rendiré, en tu presencia. Llama al cielo, volviendo un beso, ánimos y roñas ya sólo de ti. En tu presencia, mis dancias no consumen. En tu presencia, mis dancias no brillan más, cada color a ti. En tu presencia, mis dancias no brillan más, cada color a ti. En tu presencia, mis dancias no brillan más, cada color a ti. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendiré. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, no me amas, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, cada corazón a ti la vendrá. No olvidarás, Señor, en tu presencia, mis ansias, cada corazón a ti la vendrá. En tu presanción, nos consumes. En tu presanción, el cielo y la tierra no son. En tu presanción, renuevas todo. En tu presanción, todo se pasa de ti. Gracias.